No es que muera de amor Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti Es que el amor que llega, cuando menos tú lo esperas A mis años, cuando nadie te desea, hoy he vuelto a vivir Desde que te conocí Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Ni abrazo sobre las olas y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Sin importar la edad Desde que te conocí No pensé que estabas sola No pensé que estabas sola No es que muera de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No es que muera de amor Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No es que muera de amor No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amado Que saber que te he perdido Allá más de ti Y conmigo Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Que triste es no tenerte junto a mi lado Besar tus labios Que triste es no poder tocar tu piel Acariciarte y abrazarte pero muy fuerte Vivir a plenitud este romance Y otra vez escuchar tu voz gritarme Te amo No es que muera de amor Ay amor Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay amor Son tantos años sin el remedio para mi mal Ay amor Estoy vencido No tengo fuerzas para luchar Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you the spirit of the vinyl Me pregunta que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué? ¿Por qué no vienes a iluminar la luz de mi vida? Regresa Regresa pronto que allí no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque vuelve a casa Aunque volvieras De nuevo a irte De nuevo a irte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y a los aves Y a los abujos Que me encuentro por la calle Les platico de otra cosa Que de ti No es que muera de amor Loco Porque me aman La mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar que la más bella, haya bajado de tan alto para mí. Loco, porque el estimo que me quieres cubre el alma, y por las tardes cada vez que canto falda, voy despojándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amanecen encimita de mi almohada, tras esas noches de locura que le dan. Yo no sé por qué, no puedo olvidarte, no sé lo que fue, no sé resignarme, a no volverte a ver. No es que muera mi amor. Ya lo ves, te amé, con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida, por verte otra vez. Abrázame, y no me diré. No digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tu te irás. No es que no hay nada más, abrázame, como si fuera una, la primera de ti, como si me quisieras, porque ayer, abrázame, si tu te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas, si tu te vas, ya nada será nuestro, tu te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si tu te vas. Y no es que no hay nada más. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a one-home. Si tu supieras, que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras, para decirte, que es tan grande lo que siento. Si tu supieras, como te ansía, cada espacio de mi cuerpo, como palpitan tus recuerdos en el alma, cuando se queda, tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias, mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado, este tormento, que no me va hasta el mundo entero, para morir. Para morir. No es como era mi amor. Se va muriendo el corazón, porque te fuiste, por más que intento, no lo puedo conformar. Me echó candado a su dolor, no quiso abrirme, y yo le pido, que no deje de latir. No es que muera de amor. Se va muriendo el corazón, y no hay remedio, por más que intento, no lo puedo alimentar. Le pido a Dios, que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Y yo también, con su dolor me morirá. Si no vuelves, no es que muera de amor. Por ti, hoy me vuelvo a ilusionar. No es que muera de amor. Por ti, hoy descubro un mundo nuevo. En ti, he encontrado la razón. Y el sol, que ilumina mi sendero. No es que muera de amor. Por ti, no hay distancias ni fronteras. Y el sol, que el sol, que el sol, que el sol, que el sol. Lucharé por tu amor, te entregaré hasta el alma Todo el valor que hay en mi corazón es un hombre que me acompaña Lucharé por tu amor, por este sentimiento Es una luz, un disparo, es un grito, es la fuerza que me da aliento No es que muera de amor Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo hago No es que muera de amor El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Ladies and gentlemen Te lo diré I'm your DJ And I'll show you the spirit of a while La inmensidad sin conocer Jamás fronteras jugué Sin descansar Y a mi manera No es que muera de amor Jamás viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé No sé si más que otro Pero cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera No es que muera de amor Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera No es que muera de amor Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a while No Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No es que muera de amor No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mi lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas a amar Por ti seré capaz de atravesar el mar Para darte una flor Por ti seré capaz de convertirme en sol Para darte calor Por ti yo soy amor Por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras Con tal que me quieras Como lo hago yo Por ti seré capaz de ser amanecer Por verte despertar Por ti seré capaz de desaparecer Para poderte amar Por ti yo soy el bien Por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras Cuando tú lo quieras Para ti soy yo Piel de niña Con ojos de te quiero Parece que en tu cara Se reflejan dos luceros Piel de niña Sonrisa de diamante Las líneas de tu boca Van a grabar Las líneas de tu boca I'm your DJ And I'll show you The spirit of the one No es que muere Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Es que muere de amor Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño No es que no hay Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te beses En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprendas Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor A tu amor Y yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera Te olvido De que manera Yo entierro Este cariño maldito Que adhiere a tormenta A mi corazón De que manera Te olvido Si te miro Es cualquier gente Y tú Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me dejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Por un amor No es que muera de amor Por un amor No es que muera de amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Ladies and gentlemen I'm your DJ Y en mi vida Y en mi vida Vengo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufren mi pecho Que late Tan solo por ti No es que muera de amor Noche de ronda No es que muera de amor No es que muera de amor Que triste cruzas Por mi barco Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomaba Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Ni un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar El perfume de gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz En tu mirar Tu risa es Un arriba De alegres notas Se mueven Tus cabellos Cuando andas El amor No es que muere De amor Tu cuerpo es una copia De luz De cifere Que envidian Las mujeres Cuando te ven Pasar Y llevas en tu alma La original pureza Por eso es tu belleza El místico cantor Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor No es que muere No es que muere Ladies and gentlemen Tu cuerpo es una copia De luz De cifere Que envidian Las mujeres Cuando te ven Pasar Y llevas en tu alma La original pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor No es que muere Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor